Yo, yo soy pinquista y soy desde Cartagena, Colombia. Yo, yo estoy en contra del bullying y que soy más amiga, pero no he fui a México, entonces, la verdad, yo te apoyo, Chita. Sé que en el colegio te tratan muy mal y que no quieres mostrar tu cara porque siempre se te rían de ti. Y la verdad, me encantan tus videos y a otras niñas, y conozco a una niña llamada Amopista Motion que también es tu amiga. La verdad, no quiero que te vayas, Chita. Por favor. Al menos, si tú quieres que yo realmente te diga esto, la verdad... Siempre te mando miles de besitos y siempre vas a estar en mi corazón. Y al menos, si te vas de YouTube, pues, aún seguiré recordándote y viendo tus videos, Chita. Por favor, no te vayas. Sí, Chita, la verdad, no, 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 realmente no me gusta que te trate mal, que te haga mucho bullying en el colegio, pero tú tienes una amiga también. Y realmente soy una amiga que no conociste, entonces, yo voy a ser una amiga nueva tuya. Y mi nombre es Pinquista y te mando muchos saludos. Te quiero mucho. Adiós.